¿Qué es el partido de Liga? La verdad es que es algo contento, la diferencia no es muy abultada, se han ido en 4 o 5 contraataques que les hemos permitido, quizás el cansancio y tal, pues al final las crea ocasiones a ellas que están muy fuertes en defensa, con una buena portería, pero bueno, yo contento con la actuación y bueno, contento con las ganas y el esfuerzo que han hecho las chavalas. En la primera mitad, en los primeros 15 minutos, llevabais solamente goles de Tania Yáñez y de Ainhoa desde el pivote, ¿ha condicionado mucho esa lesión de tobillo? Sí, al final para nosotros Ainhoa es muy importante y bueno, pues además tenemos el problema de que Vanessa, que es la otra pivote, ha empezado a entrenar la semana pasada porque ha tenido un problema de rodilla y llevaba desde mayo, desde la fase de ascenso, desde mayo sin entrenar. Bueno, ha empezado a entrenar la semana que viene, al final hay que sacar la lectura positiva, le ha venido bien para jugar 40 minutos y tal y bueno, pues al final para nosotros Ainhoa es muy importante porque abre mucha defensa, finja mucho a las defensas porque hay que estar muy pendiente de ella y bueno, pues no se ha dado el problema de la lesión, pero bueno, Vanessa lo ha hecho bien, ha trabajado bien en el pivote y también le sirve para ir poco a poco cogiendo la forma que tiene que ir cogiendo porque también tiene que ser importante. ¿El objetivo es permanencia o crees que cuando el equipo coja el rodaje necesario y el tono físico adecuado vais a poder salvaros sin problema? Hombre, yo creo que el objetivo tiene que ser la permanencia, no nos podemos despistar ahí, tenemos que ir partido a partido y bien es verdad que hay muchísima igualdad entre el grupo de abajo, pero nosotros tenemos que ir partido a partido y luego al final la liga pondrá a cada uno en su sitio, nosotros contra dos rivales directos como puede ser Mara Alicante y puede ser Valencia, a priori Valencia, pues ya hemos empatado uno y hemos perdido otro en el último segundo de uno y eso al final es lo que te puede pasar factura al final, nosotros tenemos que seguir trabajando con el objetivo de la permanencia y una vez que esté cumplido podemos mirar un poquitín más arriba, pero el objetivo de la permanencia es claro para nosotros.